Lo persigue por el bosque, en verdad él no entiende Porque es que se escapa y ni voltea a verle Lo persigue y lo persigue hasta que llegan allí La mítica cascada del Valle del Fin ¿Sabes que vas a seguir huyendo de mí? Se da vuelta y a esa marca tomó parte de sí Recordando los momentos que le tocó vivir Él no puede creer ver a su amigo así Se acabó lo de perder el tiempo allí en Conoja Todos se arriesgaron para seguirte hasta aquí Pero sus sentimientos a Sasuke poco le importan Y esa indiferencia no la podría resistir Se abalanza, lo golpea, su ira ya no la contiene Estar con ustedes eso no me hará más fuerte Estaba decidido a ir con quien mató al tercero No pienso dejarte ir, él solo quiere tu cuerpo Pero nada le importa más que sus objetivos No dudaré en matarte, aléjate de mi camino Sasuke ría al recordar aquella última pelea Le da un golpe en el estómago y su nueva fuerza prueba La visión de ser más fuerte al Uchiha obnubilaba Lanuto pa' atacarlo y otra vez lo superaba Con su técnica precisa una roca lo ataba Que maría vivo a su amigo no le importaba Dentro de las llamas resurgera en su cara un puñetazo Le da uno y otro más pero algo estaba pasando Si esta es toda tu fuerza ni necesito usarlos Te superé sin mi Sharingan Es que ni lo has notado Las palabras de su hermano no salían de su cabeza Y piensa que solo en el odio reside la fuerza Da una paliza a su amigo quien da todo por salvarlo Necesito más odio, debo alcanzarlo Él se sigue levantando, el Uchiha se pone más serio Con clones va a atacarlo pero él es muy superior Puede localízalo y lanza un gran Jutsu de fuego No me crees tu compañero, ya reacciona por favor Otra vez lo golpea y se hunde en las profundidades Pero él siempre volvía, daría todo por salvarle Para ti no soy un compañero y el equipo que formamos Todo el tiempo en la aldea no ha significado algo Le pregunto, has llegado a ser mi mejor amigo Y es justo por eso que hoy debo acabar contigo Podía comprenderlo mas no queda mucha opción Y lo ataca aún con dudas rondando en su corazón También querías esto y hoy nadie nos detendrá Esta vez nuestra batalla alguien la ganará Crea clones de nuevo o carga su nuevo poder Chocan fuerzas en el río, salen volando a la vez Se creía muy superior y se dio cuenta que Podía ser tan fuerte como lo era él Extiende su marca maldita, ya no lo subestima Sus ojos poderosos estaban ciegos de ira Quería ser como tú, sas que siempre te he admirado Me hacía muy feliz solo el poder enfrentarnos Pero al final me doy cuenta, en verdad quieres matarme Ni siquiera sé si es cierto lo que dijiste antes El chico le atravesó el pecho y rompió su brazo izquierdo Parecía que se acabó pero en ese momento Un aura roja toma a Naruto al completo Pudo sentir el poder que escondía en su cuerpo Se regenera al instante, es aplastante todo su chacra Toma una pose como una bestia le cambia la cara Una mirada asesina que con convicción advierte Aunque te va a arrancarte las piernas voy a detenerte Y se devuelve a todos los golpes que antes le había dado El homenazo otra vez a pura fuerza va a salvarlo No sabes lo que es perder, tú siempre has estado solo No entiendes mi dolor, yo tenía y lo perdí todo No, no tengo padres ni hermanos de verdad Pero conseguí lazos que pueden ser como tal ¿Por qué te obsesionas tanto conmigo? Mi primer lazo forjado, sas que fue contigo Por eso dejará todo por detenerlo Dispuesta a darlo todo por sacarlo de ese infierno Pero hoy es muy tarde para que de marcha atrás Un nuevo aspa en su ojo empezaba a brillar Ahora lo ve claramente, su poder ha madurado Puede verlo moverse, por completo ha cambiado Lo atacan decenas de clones y el fácil los quema Y da un golpe decisivo que termina la pelea Mas la bestia en su interior le otorga aún más poder Y esa aura ahora todavía es más intensa Por más fuertes y más rápidos, no importa si los ve Su temible habilidad no hay forma de que la venza Pero él aún tenía aquella última alternativa Usar esa nueva fase sin saber qué ocurriría Cambias forma también para poderlo enfrentar Eres especial sin duda, pero yo lo soy más A los pies de esas leyendas comenzaban a forjar Rasengan contra Chidor y todo lo que tienen ya A ninguno le quedaba otra cosa que mostrar Están ambos decididos a dar el golpe final A los pies de ese valle solo uno queda en pie Su bandana rajada caía junto a él En ese momento de su cara el sol se fue Al ocaso de su batalla comenzaba a llover ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!